Ya no es el tiempo en que Repsol hacía y deshacía, nos costó mucho Repsol en compras de gas, en contratos para extraer gas que no rindieron, que no fueron rentables. Para México y ellos sí sacaron muchas ventajas, se les vendieron incluso acciones que tenía Pemex en Repsol a precios bajos, o sea, hemos tenido problemas económicos, financieros, se ha afectado la hacienda pública.